Los Muscle Cars son gigantes obras de arte y ingeniería, que representan la libertad y la rebeldía en su más gloriosa expresión. Máquinas enormes como el poderoso Challer o el GTO, o incluso el mismísimo Hudson Hornet con su respetable Cicely Lewis. Entre todas estas leyendas hay un representante supremo, una máquina que a pesar de ser originalmente un pony car se consolidó con el nombre de Muscle gracias a todo lo que el obrío representó en el ya lejano año de 1964, el mismísimo Ford Mustang. Este fue un éxito de ventas cuando salió, cautivando a toda una generación haciendo que varios trataran de imitarlo, pero una marca se propuso no solo hacer un auto similar, sino un auto que lo superara. Chevrolet se decidió a crear una máquina tan potente que comiera a Mustangs, una máquina con el único propósito fue el tomar la corona como el mejor musculoso americano del momento. Y así fue como nació el Chevrolet Camaro, y con él la épica batalla que sigue hasta nuestros días. Señoras y señores quetzalitos y quetzalitas, el día de hoy les presento el remix de un clásico del canal, y también la batalla más grande de Muscle Cars. Señores y señores, esto es Mustang contra Camaro. Estas dos leyendas americanas se enfrentaron por primera vez en 1967, cuando el Camaro dio la luz. Para esos años el Mustang ya llevaba 3 años en el mercado junto con un facelift y versiones grandes y míticas como los hermanos Shelby GT350 y GT500. Estos autos recién nacidos por parte del gran carro Shelby tenían dos motores. El GT350 tenía un 289 de 305 caballos de fuerza y el GT500 contaba con el motor 428 Cobra Alemans de 360 caballos de fuerza y 420 libras-pie de torque, siendo uno de los monster cars más capaces en sus años. Pero por otra parte Camaro estaba siendo un éxito con su versión SS, RS y Z28, que tenían un motor de 8 principal de 5.7 litros y unos más que respetables 275 caballos de fuerza. Pero lo estaba yendo bastante bien en ventas por lo que Camaro, a pesar de que el Mustang tuviera los hermanos Shelby de alto rendimiento, este no se preocupó ni un poco, hasta que en el año de 1969 salió uno de los mustangs favoritos de todos los amantes de los monster cars, un auto de alto desempeño con la denominación Boeing. Este mítico auto tenía un V8 429 de 375 caballos de fuerza. Esto hizo que si el Camaro no quería competir con el V8 429 se declaraba la guerra oficialmente de caballos de fuerza. Y fue en ese mismo año cuando Camaro decidió ponerse las pilas con otras bestias de los años 60, uno de los autos más potentes de su época y que marcaría en historia por el exceso de velocidad que tenía. El mítico Camaro Copo ZL1 y el enorme Camaro Genco. El Copo contaba con un motor V8 ZL1 que era capaz de darnos unos gloriosos 500 caballos de fuerza y 450 libras-pie de torque. Y el Genco tenía también un motor V8 ZL1 pero un poquito rebajado y con la denominación L-72, que de igual manera utilizaba al Mustang de ese entonces, con unos increíbles 450 caballos de fuerza y 425 libras-pie de torque. Estos Camaros se ponían en una muy muy grande ventaja contra el Mustang, pues estos dos autos tienen un mismo caballaje o hasta más que un Camaro actual y que hacían que en ese entonces se robara la corona como el mejor Mustercard de su época. Incluso en carreras formales la cosa se ponía bastante pareja, pues una de las rivalidades más emblemáticas de estos tiempos era la del Boss 302 contra el mítico Z-28. Y si quieres saber más a fondo de cualquiera de estos autos, chécate la letra de reproducción en donde hablo de todas sus generaciones desde los 60s hasta los actuales. Pero claro, hasta acabar de ver este video. En los 70s Ford pensó que los que habían comprado un Mustang en los 60s habrían crecido y tenido familias, así que rediseñó el Mustang haciéndolo más grande y siguiendo con el éxito de la versión Match One, versión la cual habría sido un éxito entre sus versiones de los 69 y 70. Haciéndolo ligeramente más rápido pero también bastante pesado, por lo que su dirección no era la mejor pero aún así seguía en la pelea con el Camaro. Aunque para este punto, Chevrolet decidió ser la segunda generación del Camaro, dándole un look más aerodinámico y europeo pero igualmente hermoso, ganando el premio al auto del año en 1970. En su segunda generación contaba con las versiones SS, la cual contaba con un nuevo motor L78 V8 de 6.6 litros y era capaz de lanzarnos unos increíbles 375 caballos de fuerza con 317 litros pie de torre. Haciendo de éste el Camaro más potente de la segunda generación y uno de los mejores autos de los años 70, que junto al Mustang Match One mexicano fueron los últimos que lideraron la batalla de los Monster Cars contra los 70 litros. Pero se acercaban tiempos bastante oscuros, pues la crisis del petróleo arrasó con la economía de Estados Unidos, haciendo que el precio de la gasolina subiera por los hielos. La gente ya no podía pagar lo que se necesitaba para encender el corazón de estas dos ledienes. Pues esos eran autos que tenían motores de carreras y eran los más capaces de su época, cosa que hacía que la gente simplemente ya no pudiera mantenerlos. Su consumo era bastante alto y a esto sumarle las fuertes regulaciones que Estados Unidos puso sobre la seguridad y las emisiones en contaminantes de automóviles. Esa época fue una muy oscura, tanto así que tuvieron que las empresas automotrices adaptarse a estos nuevos problemas para sobrevivir la crisis que en su país se veía envuelta. Y fue así como en el año de 1973 se implementaran defensas horribles, regulaciones apestosas, diseños japoneses y lo que hace especial a un japonés, dándole fin así a la época de oro de los musculosos americanos. Para el 74 Ford sacó el Mustang II, el cual no tenía casi nada que ver con el primero, siendo considerado como el peor Mustang de la historia. Incluso muchos se evitarían decir que es uno de los autos más decepcionantes de todos los tiempos. Esto porque sustituyó el icónico V8 por un pobre cuatro cilindros en línea que a duras penas generaba 89 caballos de fuerza y 118 libras-pie de torque. A pesar de que sí existieron versiones V8 con este Mustang en el Cobra II con su motor Windsor, pero este era exclusivamente de México y aunque la motorización aumentó un V6 de 115 caballos de fuerza, dejaba claro que esto iba a seguir igual. Y es que nadie se explicaba de cómo se pasaron a rozar los 400 caballos de fuerza a esto. Al Camaro tampoco le fue mejor, pues a pesar de que este conservara su V8, ahora con la denominación LG3 y sus cuatro cilindros, su desempeño estaba por los suelos, pues variaba entre los 140 hasta los 160 caballos de fuerza, y ambos contaban con 240 libras-pie de torque. Pero a mi gusto y al de muchos más, el Camaro es muchísimo más bonito, y a esto hizo que a pesar de la crisis y de los tiempos difíciles, el Camaro se saliera con la suya. Estaba ganando la carrera al Mustang con un muchísimo mejor diseño y unos motores que no cumplían pero tampoco atresionaban sus raíces. ¿Verdad, Mitsubishi? Los ochintas fueron un cambio radical en la cultura automotriz. Nick y la Ova y a esta encena se dieron a conocer y Ferrari lanzaba dos de sus dos grandes íconos, Ross perdió pegue y Michael Jackson se convirtió en el rey. Para esta etapa, Ford se dio cuenta que hacer al Mustang y el Pinto Autos Hermanos no era una buena idea, por lo que el año de 1978, y solo cuatro años después de la aparición del Mustang 2, decidieron hacer un cambio significativo al mítico Pótero para renovarse. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron más grande, regresaron lo musculoso, tiene más de 300 caballos, y pues... sí y no. Pues le cambié la plataforma por la emblemática Fox, dándole así el nombre a este Mustang del mítico Ford. Para este también regresaron las apestosas versiones 4 cilindros, los Reyes de Dios también regresaron a la vida al motor Windsor 5.0 litros y con él, al Mustang más emblemático de todos los tiempos, el mítico Mustang GT. Para esto, el Mustang GT era capaz de producir 200 caballos de fuerza y 300 libras de todo. Cifra horrible, pero que para la época y los tiempos eran lo suficiente, aunque todo el juego cambió cuando el Camaro ochentero hizo su aparición. Y digo, un rediseño con un espíritu ochentero con linas más cuadradas y definidas al mismo tiempo que eran dinámicas. Y en cuanto a motores, no se quedaba para nada atrás. De hecho, a pesar de que el Mustang fuera más rápido gracias a su ligereza, su versión más potente que fue la Z28, que al igual que el Verox Z se convirtieron en leyendas, lograron destacar más gracias a que estos eran más autos de lujo con prestaciones más que aceptables. Y esto gracias al motor L98, el cual fue una leyenda de los años 80. Esto gracias a que este motor era bastante modificado, aunque Stock era capaz de darnos 245 caballos de fuerza y 345 libras-pie de torque. Pero si le cambiamos el sistema de escape y el sistema de inyección a herrador, fácilmente podrías alcanzar los 275 caballos. Y si te querías poner loco como Callaway Cars, le podrías poner dos turbos a esta nave y andaría fácilmente en los 350 caballos de torque. Son los fenomenales para la época y quisieron que esta generación del Camaro fuera una leyenda, dándose la corona como el mejor muscle car de los 80. Para los noventos Ford quiso llevar al Mustang de tercera generación a un nuevo nivel, con el regreso de las Cobras al mítico Pony. Pero desafortunadamente no se acercaron ni un poco a lo que Carlos Shelby logró hacer en los años 60. Ford para darle más poder al Mustang creó en 1993 la Special Vehicles Team, o como muchos lo llegamos a conocer, el SBT. Estos a pesar de ser los responsables detrás de varias obras maestras, no lograron hacer al Mustang SBT Cobra que reviviera las ventas. Esto gracias a la motor 5.0 litros V8 de 235 caballos de fuerza. Pero ni así lograron hacer que este Mustang se pareciera al modelo que les dio la gloria originalmente. Ya de este auto fallido decidieron lanzar nueva generación, que sería más conocida coloquialmente como el Mustang SN95. Esta nueva generación se plantó como un reinicio que fuera más parecido al Mustang de los años 60. Pero como siempre en esos tiempos Ford cometió un error increíblemente garrafal, el cual fue dejar al Mustang con exactamente los mismos motores terribles de la generación pasada, dejándole todo el camino pavimentado a Chevrolet para que esto hiciera una de las joyas del mundo de los Mazocards. Chevrolet lanzó la cuarta generación del Camaro, la cual ahora tendía unas líneas más acortes a la época y un diseño más parecido al del IROX Z-Coset, cosa que le costó algunos grintes pero que enamoró a muchísimos otros, entre todos ellos su servidor. Pero otra cosa que enamoró a muchísimos otros fue su motor, el mítico inigualable LT1. Este motor fue descendiente de los motores de bloque pequeños de GM de hace algunos años, y al igual que cualquier motor proveniente de esta marca, era sumamente modificado. Originalmente este contaba con 285 caballos de cuerda y 225 libras de torque, haciendo que si mis queridos quetzalitos, el Camaro básico con la versión SS superara por mucho a la versión Cobra del Mustang. Ford estaba completamente desesperado de que el Mustang SN95 estuviera a años luz del Camaro LT1. Ellos sabían que el Mustang estaba para más, y sabían que ya era tiempo de regresar a este auto a su vieja gloria. Haciendo algo así como una segunda generación dentro de la cuarta, estos decidieron darle vida al mítico Mustang New Edge. Este Mustang era un cambio radical al SN95, pues ahora tenía un diseño más bonito y una diferencia de caballos a su favor, sobre todo en la versión GT. Pues ahora contaba con 270 caballos de fuerza, cifra que seguía siendo algo baja respecto a lo del Camaro, pero aún así se le dejaron estabilizar en ventas, teniendo un auto que pues al menos era decente. Pero todo esto se fue al carajo cuando GM le otorgó una joya automotriz al Firebird y por supuesto al Camaro. Pues en el año de 1998 le dieron un motor de bloque de aluminio pequeño a estas bestias. Uno de los motores más modificables de la historia junto al 2JZ y al motor del Skyline, un motor con la denominación LS. Este motor era fabuloso y le cayó como anillo al dedo al Camaro, para seguir con la hegemonía de ser siempre el más potente. Este motor stock era capaz de entregar 310 caballos de fuerza y 340 libras de torque, y fue ahora cuando el Camaro con el ADN de Corvette se convirtió objetivamente en uno de los reyes de los monster cars junto al Firebird. Pero desafortunadamente y sorprendentemente, este no estaba vendido lo esperado, pues a pesar de que si se vendiera bien, no cumplía con las expectativas de GM, y Ford vio esto como una nueva oportunidad para el SBT, para ser el nuevo Mustang Cobra y aprovechar el mercado que el Camaro tenía. El Cobra ahora sí estaba a la altura con unos poderosos 320 caballos de fuerza, que de igual manera tampoco se vendió muy bien que digamos, pero al menos cumplía, al menos más que el Camaro. Y fue así como tamboleándose el Z28 y el Cobra pelearon por ver quién se llevaba la corona como el mejor monstruo caro de la época. Hasta que de manera inesperada, el Camaro murió. Esto salió de producción en el año del 2002, dándole el honor al Mustang de coronarse como el rey de los pocos muscle cars que aún quedaban, y así ganando esta guerra. Mustang había ganado la carrera, había derrotado a la máquina que se creó para destruirlo, y para celebrarlo, Ford se propuso regresar completamente el Mustang a sus raíces. Está decidido en hacer un Mustang con un diseño que fuera idéntico al del 69, pues según ellos, ese era el elemento clave para que el Mustang regresara a hacer lo que había sido ya hace 30 años atrás. Y fue así como nació una de las leyendas de los 2000s, el mismo Mustang retro. Esta bestia por fin regresaba a ser el digno importador del nombre Mustang. Este contaba con 315 caballos de fuerza provenientes de un V8 de 4.6 litros que le alcanzaron para ser uno de los autos más queridos en sus tiempos. Transmisión manual, diseño retro, 300 caballos, no había nada más que pudiera desear en este auto. Y tras 3 años sin ningún otro competidor, la leyenda de Carl Schinders regresó a trabajar con el Mustang, reviviendo a sus hijos que hace 40 años no venía. Y habiendo así, nada más y nada menos que los hermanos Shell, el GT350 y el GT500, dándoles 507 caballos de fuerza en este mundo. Forza le estaba pasando de maravilla, pues el Mustang era el rey. Las ventas y las críticas lo favorecían en absolutamente todos los aspectos. Pero de repente, una luz amarilla apareció en el horizonte. Un auto amarillo con franjas negras se acercaba con un monstruoso sonido proveniente de un LS. Fue así como tras 8 años de retiro, el Camaro resurgió como ave fénix saliendo de entre los muertos. Todo para plantarle cara a su eterno enemigo. Muchos incluso llegan a decir que su salida de destrucción y resurrección fue totalmente planeada. Lo que sí sabemos es que este fue el nacimiento de uno de los Camaros más míticos de la historia. Pues en el año de 2010, nació el Camaro Bumblebee. Este Camaro regresó más potente que nunca, con un hermoso rediseño retro, un motor LS, transmisión manual y 430 caballos de fuerza en su versión SS, y 300 en su versión de seis cilindros. Esta bestia era capaz de hacerle frente a cualquier Mustang, de sus versiones de seis cilindros hasta las versiones Shelby. El Camaro de nuevo aplastó en ventas al Mustang y le robó el trono de la leyenda. Ford decidió reacostar el Mustang Shelby siendo lo más potente con el motor 5.2 Letros Voodoo, dándole uno de los frentes más hermosos en la historia de Mustang, además claro también de que era otro motor mítico. Un motor de Ford capaz de aguantar la sobrealimentación de manera magistral, el mítico motor 5.0 litros Coyote. Pero a pesar de ese motorzazo, siempre le volvió a dar la vida a su clásico de los 60, el Camaro Copo ZL1, el cual ahora sería solamente nombrado ZL1, porque este regresaría con 580 caballos de fuerza para darle en todito a su madre al Mustang y a Ford. El Camaro indiscutiblemente le robó la corona al Mustang y le recordó que esta pelea no había acabado y que ellos siempre iban a regresar. Ford dio el cambio de la generación al Mustang en 2015, dándole un acabado imponente y regresando con la segunda generación del Coyote, y dándole también una potencia de 450 caballos de fuerza y trajiendo de vuelta el Shelby GT350, un Mazelcar manual hecho a la vieja escuela. Pero la pelea no hizo nada más que equilibrarse cuando el Camaro lanzó su nueva generación tan solo un año después, en 2016, dándole un P8 de 6.2 litros de 450 caballos de fuerza y actualizando el ZL1 para que ahora se viera más malo que nunca y que sea igual de rápido que siempre, con 150 caballos de fuerza, los cuales le ganaban en todo al GT350, incluso rompiendo récords en la pista de Nürburgring haciéndole en tan solo 7 minutos, equiparándose a autos increíbles como Ferraris, McLaren… De hecho, sabía que podía ser más, sabía que el Mustang daba para muchísimo, muchísimo más, y gracias a Dios, aún había un nombre que no habían utilizado en esta generación, reviviendo al mítico Shelby GT350, el cual ahora regresaba con un único propósito, comer camaros. Esta bestia era capaz de hacerle frente a cualquier superauto con sus 760 caballos de fuerza, dejando atrás a quien sea que se le ponga en su camino e iniciando un nuevo reinado. Actualmente la pelea sigue con estos dos modelos y otros modificados por genes y performance como el Camaro Exorcist o incluso el Mustang Shelby Super Snake, pero a pesar de ser bestias increíbles, puede que la electrificación acabe con estas increíbles máquinas de motor V8, se dice que ambos en su próxima generación serán eléctricas, y que seguramente en algún futuro no muy lejano, esta mítica guerra de caballos de fuerza termine, dejándonos un recuerdo de esta batalla, una batalla que ha inspirado a miles de amantes de los motores a ser más veloces cada día. Ya sea que cualquiera de las dos leyendas termine su vida primero, solo hay que agradecer porque tuvimos la fortuna de ver la época dorada de estas bestias. Después de todo, no se trata de ver quién tiene el mejor auto, sino de disfrutar de esta pasión que nos une a todos nosotros en cuya nuestras venas solo corre gasolina. Solo el tiempo dirá quién es el ganador de esta mítica batalla de musculos americanos, esta mítica batalla entre el Mustang y el Camaro.